El ejercicio de la gratitud. Cuando me reconozco como tierra, materia, acepto la abundancia. Y doy porque ya recibo, porque soy tierra-naturaleza. Aceptar la abundancia. Es decir que soy creativo alquímico. Aceptar la abundancia. Es aceptar que soy cuerpo. Recibo lo que la vida me ofrece. Recibir no es aquello que nos dan. Recibir es entender las infinitas posibilidades que tiene el dar. Cuando encuentro la diversidad del dar, le digo gracias al universo. Le digo gracias a la vida. Dar, porque ya he recibido. Dar, porque ya he recibido. Rompe toda estructura del trueque. Rompe todo cuestionamiento. Que tiene el mercado. Por eso, dar. Por eso, dar. Dar, porque ya recibí. Y gracias, vida. Disfruto. 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 Disfruto de todo lo que hago. Porque siempre el ser humano hace lo que ama. La pregunta es. ¿Qué es hacer lo que amo? Los chamanes toltecas dirían. Es ser natural. Porque las capacidades, potestades, talentos. Son estados naturales. Del ser. Por eso. No solo tengo que hacer lo que amo. Sino disfrutar. Lo que hago. Amo. Siempre amo. Mientras mi corazón lata. El amor siempre está presente. Doy. Amor. Porque ya he recibido. Amor. Gracias. Decir gracias en cada latido. Sería. Emocionalmente. Una verdad. Y al decir gracias. Expreso. Y expresar significa exteriorizar lo que presiona. Por eso la presión. Que venga de lo creativo. De lo alquímico. Del talento. De la potestad. De la posibilidad. La presión. No debe nacer en el esfuerzo. Por eso. Expresa. Lo que sientes. Siempre. Continuamente. Eso. Te va a dar vacío. Y el vacío es ecuánime. Y eso. Es meditar. Meditar. Es aceptar la abundancia. Recibir lo que la vida te ofrece. Dice. Disfrutar de lo que haces. Recibir y dar amor. Y expresar lo que sentís. Por eso te invito. A que respires. Respires. Cada vez más profundo. Te calmes. Y di gracias. La calma y la relación. Evita la enfermedad. Y te hace disfrutar de la vida. La calma y la relación. Es el contacto con la curiosidad. Con la creatividad. Con la creatividad. Con lo real. Solta el pesimismo y optimismo. Y convertite en un hombre. En un humano. En una mujer. En un ser vivo. Real. Muchas cualidades. De la vida. Muchas cualidades. Muchas cualidades. De calma y relación. Que te llevan a la paz. del aprendizaje. Sé un niño aprendiendo siempre. Pero recordá que para aprender agradecer estar en calma y hacerlo con los otros es mucho más potente. Di gracias. Sé calma. Expresate con los demás. Y si puedes estar en esas tres palabras gratitud, calma, relación, estarás meditando. Respira profundo. Observa a tu alrededor y di gracias. 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 Gracias.